Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Mi nombre es Daniel David Muñoz Morcillo. Soy estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid, del programa Investigación en Medios de Comunicación. Voy a presentaros parte de los resultados de mi investigación doctoral, con la que todavía estoy trabajando, y que trata básicamente sobre las autorrepresentaciones de las mujeres musulmanas que hacen sobre pañuelo en YouTube. Y bueno, básicamente esta comunicación la he denominado con un nombre un tanto largo, ahora lo estoy viendo, pero bueno, no me lo tenéis en cuenta. Y se llama una aproximación a los vídeos sobre el hijab realizado por mujeres musulmanas que lo usan en sus canales de YouTube en el contexto español. Los objetivos que me marco con esta presentación es mostraros las temáticas que estos vídeos tienen y para ello lo que he hecho es un diseño metodológico que se basa en hacer una revisión bibliográfica, un análisis de contenido de tipo inductivo, en el sentido de que las categorías las he ido construyendo a medida que se ha hecho el visionado de los vídeos y el análisis basado en la teoría fundamentada. Y por otra parte se ha hecho también un análisis estadístico descriptivo en el sentido de que YouTube te posibilita ver los visionados, los comentarios y los likes que tienen los vídeos. Entonces a partir de las tipologías creadas pues se han visto cómo estos se comportaban. Para ello se ha realizado una muestra de 114 vídeos donde los criterios que se han seguido era que en el buscador de YouTube, que ha sido el mecanismo para llegar a estos vídeos, se usaba la palabra hijab, velo o pañuelo y hijabi también. Y todos esos vídeos pues entraban, eran seleccionados por una parte, pero luego se trataba de ver si los vídeos estaban en español. Otro de los criterios consistía en ver si eran realizados por mujeres residentes dentro del contexto de YouTube, es decir, eran vídeos creados por ellas para sus propios canales. Desde un punto de vista temporal, desde el primer vídeo que se encontró hasta octubre del 2019 del mes. Sobre el marco teórico he rescatado tres ideas de la tesis. Una de ellas es la de Comunidad en resistencia de Manuel Castells. Básicamente se encuentra en su volumen segundo de la era de la información. Y lo que consiste es en que las comunidades culturales se constituyen a partir de códigos específicos de identificación que permiten generar vínculos comunitarios, creando narrativas identitarias de resistencia en un contexto global que normaliza lo diferente. De esta forma es que los emblemas étnicos, como puede ser el hijab, se erigen como representaciones de la defensa territorial de valores y significados compartidos que posibilita aglutinar a la comunidad en un contexto adverso. Otro concepto que se trabaja es el de moda e industria islámica, en el que por una parte la moda islámica consistiría en la convergencia entre la estética de moda y personalización, pero también con una ética islámica. Es decir, tratar de unir ambas realidades en esa performatividad visual. Y por otra parte se genera un proceso también de mercantilización de las identidades a partir de la demanda de productos culturales islámicos debido a las necesidades de expresión identitaria islámica. Es decir, cómo se mercantilizan esas necesidades expresivas. Por otra parte, un tercer concepto consistiría en cómo YouTube pasa a ser una plataforma televisiva mejor dicho, una plataforma híbrida entre la televisión y la red social y si bien es cierto que en un inicio era una red social en la que los usuarios podían construir, compartir y comentar sus propios contenidos, con la incorporación, con la entrada de Google y la compra de YouTube se empiezan a gravitar hacia un entorno más, hacia el mundo, hacia la ecología televisiva con la entrada de grandes corporaciones, la creación de las MCN, multi-channel networks que es un poco la bisagra que hace esa transición de contenidos de usuarios a contenidos más profesionalizados y también hacia políticas activas por parte de YouTube, hacia el mecenazgo más enfocado hacia los productos de mayor calidad y profesionalidad, entonces, claro, son elementos que muestran esa hibridez. Bueno, en relación a los resultados lo que podemos ver es que de estos 114 vídeos las visualizaciones para el contexto de YouTube es muy escasa, no son vistas mayoritariamente, 755.000 visualizaciones, un poquito más de 755.000 para la totalidad y dos concentrarían casi la tercera parte. Se observaron cuatro tipologías distintas en cuanto a las temáticas, uno era la estética del hijab que se centraba más que nada en aspectos visuales, eran vídeos como que consistían en modelaje, en hacer tutoriales, en cómo ponerse el hijab, otros eran centrados en las problemáticas personales a la hora de ponerse el hijab el primer día cuando se lo ponían, o sea, era una categoría en sí misma. Por otra parte también, otro que trataba sobre las dificultades de llevar el hijab, pero a un sentido más amplio a la hora de, por ejemplo, de encontrar trabajo, a la hora de una discriminación social, por así decirlo, o conductas a lo mejor racistas dirigidas hacia ellas, insultos, y trataban vídeos también sobre estas cuestiones. Y por otra parte, una cuarta categoría es el hijab y la comunidad musulmana, que básicamente consiste en cómo la propia comunidad comenta sobre otros, sobre expresiones que pueden recibir internamente dentro de la comunidad o cómo ellas ven que otra persona se quite el hijab. Finalmente, se encontraron dos vídeos que encajaban bajo todos los criterios de nuestra muestra, pero el problema era que no trataban sobre el hijab. Lo que hemos visto también es que casi tres cuartas partes de los vídeos se dedican a cuestiones de la estética, mientras que una cuarta parte, trata sobre el significado personal del hijab y la dificultad de llevarlo en la sociedad occidental. En relación a los me gusta, los comentarios y total de vistos, lo que se ha visto en general, lo que se ha observado, mejor dicho, en relación a cómo se comportan estos vídeos es que la estética del hijab tiene la casi mayoría de todos los... No es que tenga la mayoría, pero está mayormente representado, pero lo que se ve es que en relación a los me gusta y los comentarios sí que en relación a menor cantidad de vídeos tienen proporcionalmente mayor número de me gusta y comentarios. Bueno, como las conclusiones primeras que podemos observar es que la categoría estética del hijab, como ha sido denominada, que trata principalmente sobre los aspectos visuales de la prenda, es la más numerosa en tanto número de vídeos, visualizaciones, me gusta y comentarios. Esto se debe a que las características propias del hijab, por su propia presencia visual y también por el simbolismo que ha adquirido históricamente, permite generar significados autónomos sobre los que construir comunidad. se convierte por tanto en un símbolo capaz de movilizar, de crear sentidos de pertenencia y reforzar la identidad grupal en un contexto marcado por la globalización y por una normalización de las identidades periféricas que se podrían denominar. Por otra parte, también hay que entender esto bajo las lógicas de generar un diálogo desde un punto de vista identitario y cultural entre lo que es la moda, la moda occidental, la personalización, la individualidad, pero por otra parte sin renunciar a los principios identitarios culturales de estos colectivos y cómo esta visualidad del hijab gira un poco en esa lógica de esa convergencia también a esos niveles de sincretismo, por así decirlo, de los valores tanto occidentales que vendrían caracterizados por esa visualidad y esos aspectos de moda más centrados en una individualidad y en una personalización sin renunciar a esos valores más colectivos identitarios también y culturales provenientes de estas lógicas más en relación con lo religioso y con la piedad y la moderación que simboliza también el hijab. Entonces, bueno, daros las gracias por la atención y cualquier consulta me podéis comentar por aquí. Un saludo y muchas gracias a los organizadores y a vosotros. Gracias. 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 Gracias.